Dice 55 Ana en su cumpleaños ha gastado 4 quintos de su dinero en invitar a sus compañeros de clase Me inventa un concepto nuevo que no conocéis Que es el concepto de tiene ¿Cuánto tiene? Al principio, no lo sé, ¿no? ¿Cuánto tiene? Tiene un dinero ¿Cuánto se gasta? ¿Cuánto se gasta? Podéis leerlo 4 quintos ¿Cuánto le queda? Si tiene un dinero y gasta 4 quintos, ¿cuánto le queda? ¿Cómo? ¿Lo tiene que decir desde primero que ha suspendido o qué? Si tiene un dinero y gasta 4 quintos de ese dinero, le queda 1 menos 4 quintos ¿Cómo se hace 1 menos 4 quintos? ¿Y cuánto da? 5 por 1 es 5 menos 4 es 1, un quinto Luego dice Y después 2 tercios de lo que le queda con sus amigos Tiene un quinto Y se gasta 2 tercios de lo que le queda ¿Cuánto le queda? Le queda 1 quinto Se gasta 2 tercios de 1 quinto O sea, se gasta 2 quinceavos ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Alguien me va a decir algo Si tiene un quinto y se gasta 2 quinceavos ¿Cuánto le queda? Tiene un quinto Y se gasta 2 quinceavos Se resta, ¿no? Mínimo con un múltiplo 15 15 entre 5 es 3 Por 1 es 3 15 entre 15 es 1 Por 2 es 2 Le queda un quinceavos Estos problemas siempre son iguales Y al final te dice Si vuelve a casa con 24 euros ¿Con cuántos euros salió? Al final tiene un quinceavos Que corresponde a 24 euros ¿Cuánto dinero tenía al salir? ¿Cómo lo calculaba? Os dije ¿Cuándo hay que calcular? El total de una parte Está viendo la parte Se calculaba La parte que me dan Por la inversa de la fracción Salió de casa con 360 euros ¿Cuándo hay que calcular? ¿Cuándo hay que calcular? No Pero Gracias